Directamente desde Prados y Catepec Tique, Rack de Mix Rack de Mix El castigador ataca de nuevo Con puro amor y cariño para que la gente goce Melao y melao Con permiso Señores Señores Rack de Mix Mi mujer como celosa de revivir de revivir Mi mujer como celosa de revivir de revivir No me quieres dar la ropa cuando voy a parrandear No me quieres dar la ropa cuando voy a parrandear Y si me voy pa las calles Mi mujer tan revela Queda vuelto la loca Mi mujer tan revela Se arranca la ropa Mi mujer tan revela No me quieres dar la ropa cuando voy a parrandear Si me quieres dar de lobo cuando voy a parду Si me quieres dar la ropa cuando voy a par vakar Mi mujer tan revela Mi mujer tan revela Si me duro Y eso siempre es que te parezca Que dice que lo viva Esporal Y si pero tú El tu camino De lo que voy a parhao Una prankissima Música 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 Imagino si quiere levantar y me voy para la calle ¿Qué dice? Levanta y brava ¿Qué dice? Levanta y revela Medio abre la puerta ¿Qué dice? Levanta y revela Me pregunta dónde estaba ¿Qué dice? Levanta y revela Si te quieres acostar ¿Qué dice? Levanta y revela Véntalo, véntalo ¿Qué dice? Levanta y revela ¿Qué dice? Levanta y revela Con una trayectoria de tan poco tiempo Pero con mucho sabor TK Rakdemix Rakdemix